Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Super Pokémon Rumble, y soy Fantasma Sabobo. Aquí tenéis que ir luego, ahora necesitáis ir a la zona lúgubre, porque aquí aparece mucho fantasma, está lleno de Pokémon Fantasma, y puede aprender Fuego Fatua alguno por 5940 fichas. Ahí vamos, tres vidas, como siempre. Ya empezamos bien, Gasplay es nuestro, de 478, también hay Ligui, y a ver que más hay por aquí. Vale, fuera estos Ligui. Lo malo es que ninguno hemos conseguido su muñeco. Vale, más Gasplay, más Gasplay. Otra zona lista. Vamos a ver si en la siguiente cogemos algo. Vale, un Shuppet. 441. Allá vengo, niño. Bien, otro Shuppet del 443. Seguimos adelante. Dos. A matarlos a todos. Salvado. Y esta fecha dorada para mí. Me parece que en el momento no hay mucho fantasma que digamos, pero no importa. Conseguir el próximo Battle Royale va a ir mejor. Y aquí tenemos al jefe. Ya habíamos juzgado velas, ahora tenéis dos velas. Perfecto, ahora cuando no hay luz. Pero también muy letal, y que ya conocisteis anteriormente. El Pokémon Farolillo Lampen. Vamos allá. Vale, un Ligui para mí. 480. Le hemos ganado. Bueno, no hay muñecos, pero hay victoria. Así que... Saltamos a la camilla y salimos. 53 Pokémon. Gasly, Shuppet, Shuppet, Ligui. Algo me dice que mañana voy a tener que arriesgarme. Porque en concreto solo tengo... Dos Pokémon de más de 450. Tengo de 447, 443 y 41. Pero puede ser más arriesgado. Pero en el próximo episodio vamos a ir a por el Battle Royale Fantasma.